Lo he soñado en esta casa Entre paredes y puertas Dios les permite a los hombres Soñar cosas que son ciertas Lo he soñado mar afuera En unas islas glaciales Que nos digan lo demás La tumba y los hospitales Una de tantas provincias Del interior fue su tierra No conviene que se sepa Que muere gente en la guerra Lo sacaron del cuartel Le pusieron en las manos Las armas y lo mandaron A morir con sus hermanos Se obró con suma prudencia Si habló de un modo prolijo Les entregaron a un tiempo El rifle y el crucifijo Ollo las vanas arengas De los vanos generales Vio lo que nunca había visto La sangre en los arenales Ollo vivas Ollo mueras Ollo el clamor de la gente Él solo quería saber Si era o si no era valiente Lo supo en aquel momento En que le entraba la herida Se dijo No tuve miedo Cuando lo dejó Cuando lo dejó Cuando lo dejó La vida Su muerte fue una secreta victoria Nadie se asombre De que me dé envidia y pena El destino De aquel hombre Su muerte fue una secreta victoria